Hola que tal VIP Guests Fieles seguidores Y queridos amigos de Facebook que nos están viendo Que por Aún no se han inscrito que les cuesta Nada, ok, aquí en esta ocasión Vamos a hablar de como activar La bomba de gasolina Ok La bomba de gasolina De un Toyota o un Lexus Ok, ahí les va Está bien fácil Pay attention Pero antes ya saben lo que tienen que hacer Suscribirse y compartanlo en sus redes sociales Por favor, no les cuesta Absolutamente nada Es muy fácil Nomás hay que identificar donde está esa cajita Y esa cajita tiene esto acá adentro Es muy fácil Nomás lo que tenemos que hacer Está bien sencillo Para activar la bomba de gasolina Esto está así Ahí nos dice que juntemos El FP Con el Más B Que viene siendo esto que está aquí Estos dos Este con este es todo Así de fácil Bueno Si tienen pregunta ya saben Nomás para que vean Lo que estoy haciendo ahorita Este carro me lo traen porque no prende Y no porque haga esto con este carro Me empiecen a preguntar En este carro Está complicado Si yo mismo estoy batallando Yo mismo estoy batallando con este carro Que quiero que vean Que es lo que estoy haciendo aquí nomás Ahora te los voy a decir Cómo sacar códigos Yo aquí tengo el equipo Y aún así No puedo No me está cooperando el mueble Yo aquí estoy poniendo mi equipo Aquí está lo que estoy poniendo Ese va aquí conectado Y aún así No me está cooperando Y la bomba de gasolina ¿Dónde va? Va acá Es un carro viejo Ahí disculpen el mugrero Y el otro día No eran fans Ya saben esos loquillos Que entran de repente Me dicen Oye ¿Qué mugrero traes en tu carro? Bueno Ya les contesté ¿Ok? Ahí va la bomba de gasolina Cuando yo ya pongo Hacer la prueba Acá se va a ver Este foco que se prende El testeador Así como el ven conectado Lo rojo El foco Y ahí prende Ahí va la bomba de gasolina Al rato les voy a decir En otro video Cómo lograr Ok Ver códigos Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Y si tienen preguntas Ya saben Bye